Los coletazos después de lo que ha sido la sentencia en el marco de la causa en la que se investigó el crimen y posterior encubrimiento del cuerpo de la joven Paulina Levos siguen haciéndose escuchar en este caso en las últimas horas la renuncia de este hombre, el comisario José Díaz que ha presentado su dimisión como jefe de policía de la provincia. La autoridad máxima de la fuerza policial de Tucumán ha presentado hoy la renuncia a su cargo. El comisario José Díaz había quedado implicado, recordemos, en el caso Levos, después de que el tribunal ordenase su investigación por presunto encubrimiento del crimen. Dos días después, como lo decíamos, presentó su dimisión. Hubo varias especulaciones, las primeras hablaban de dos posibles candidatos, pero estos han sido confirmados. Manuel Bernacci asumió como jefe de policía de la provincia, accedió a este cargo días atrás por la renuncia de Francisco Picón quien alegó, recordemos, motivos personales. Subjefe de policía, José Gómez. Hoy en hora de la mañana ha presentado en forma formal la renuncia del señor jefe de policía, el comisario general Díaz. ¿No es cierto? Bueno, ha noticiado al señor gobernador, ha aceptado la misma y ha hecho la designación del nuevo jefe de policía y el nuevo subjefe de la policía, ¿no es cierto?, cabiéndole la responsabilidad como jefe de policía el comisario general Manuel Gualte Bernacci y como subjefe de policía el comisario general Rolando Gómez. ¿A qué se debe la renuncia? ¿Por haber estado mencionado en la causa Levos? ¿Tiene que ver esto? Mire, en realidad la presentación de la renuncia en ambos casos, como el subjefe, el comisario general Picón y el actual jefe de la policía, el comisario general Díaz, lo han presentado por cuestiones netamente despersonales, ¿no es cierto?, más allá de que de otra situación que se conozca periodísticamente. Así que entiendo que también ellos han hecho esa valoración y creo que con buen gesto han hecho el paso al costado para someterse justamente a concurrir y colaborar con la justicia en lo que sea necesario.